Y estos son los 8 artículos de ropas ridículas que no podemos creer que realmente estén a la venta. Las tendencias de moda parecen cambiar cada 5 segundos. ¿Cómo puede alguien mantenerse al día? A veces, sin embargo, es difícil descifrar entre una tendencia de moda o simplemente una idea completamente horrible. Estas 8 prendas de vestir son las piezas más extrañas y bizarras que están en venta en este momento. Y no podemos creer que la gente realmente esté comprando esto. Número 1. Pantufla de pies peludos. ¿Cansado de tener los pies bonitos? Arreglado. Te traemos las nuevas pantuflas. ¿Pies peludos? Te lo tengo. ¿Hongos en las uñas de los pies? Listo. Estas pantuflas de pies peludos están de primera en la lista de navidad de todos. Por si desean adquirirlas, en Amazon oscilan entre 12 y 15 dólares. Número 2. Ir a longitudes extremas. Todos los modelos quieren parecer altos. Pero este aspecto está llevando al alargamiento a un nivel completamente nuevo. Me pregunto qué pasará cuando tengas que levantarte las manos. Buena suerte. Número 3. Pantalones de deporte. Rihanna diseñó estos interesantes pantalones de chandal. Y aunque ella es un icono de la moda, puede estar usando su influencia para meter este desastre con nosotros en este punto. Número 4. Jeans desgastados. Jeans desgastados en su máxima expresión. Ahora, esto no parece práctico de ninguna manera. Y si el sitio web que vende el artículo lo etiqueta como raro, entonces eso definitivamente debería decirles algo a los compradores. Un par de jeans de corte extremo de 168 dólares pueden haber dejado internet desconcertado recientemente. Pero a algunas personas claramente les encantó un estilo único. Número 5. Alta moda. Si quieres estar a la moda, te traigo una camisa de botones cosida torpemente a una camiseta regular. Es llamado gente de la moda. Agarra datos. Número 6. Aceso de peluche. Lindo o caótico. Llevan las caricias a un nivel completamente nuevo con esta chaqueta de osito de peluche. No estamos seguros de quien diseñó esta pieza, pero de seguro fueron creativos. Número 7. Pantalones separables. Apretado de dinero. Ahorra dinero comprando este diseño desmontable. Único. Especial. Pasa de los pantalones jean a los pantalones cortos en un instante con estos pantalones separables. Número 8. Vestido mega bufanda. Esto es lo que ellos llaman un vestido de bufanda. O vestido ridículo. No estoy exactamente seguro de cómo se supone que puede hacer algo en este atuendo. Pero algunas personas lo buscan. Ni siquiera hay agujero en los brazos. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal para seguir subiendo nuevos contenidos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.